Oye, un día me pide pal queto, viento tabo y con un flow coqueto, y me fui a dar una nalga, porque yo andaba con la vaca, la rey me decía, no me venga con vaina, que a mi hija de aquí no la saca, pero la diva ya estaba afuera, esperando que yo me fuera, aquí te manda, depende fácil, siempre anda con un flow bien sexy, yo no sé si straight o let's be all I know, quizá juega la pipita juca, cuña que su equipa tiene una cuca, y me estima en el club, a ella la puta baila de todo se entiende, todo, 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 vamos a calentar los dos, y le meto eso pa' acá, me liquide contigo, vengo a tratar de desayuno en cama, como una dama, pienso en ti, de una vez me da ganas, su rock y su piel consciente, hace ver de una vez que ella tiene el swag, baila como que quiere volar, y te coquetea como que no es nada, ella tiene flow de más, tiene mundo de más, de más, no le monte porque tiene de más, además, Emma Kainal tiene cuarto y tenis, y me dice al oído pa' mí, todo eso es pa' ti, sus amigas tanqueas, en piel de color with me, lo they think I'm cool, y yo creo que es así, y cuando me tiro pa'l club, ahí fue que el ruidero se formó, todo el mundo, baby, mami, be like, wow, el villano bajó con to', acabó con to', a la mami linda, ella sigue en el swag de villa, porque le vacila como el de Gobi, yo le encanta el mañanero de eniga, no sé qué ella sí, sus amigas... me hace más, que como la pra, ¡Anda dónde! Nokia, 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 Nokia. Nokia, 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 Nokia. Nokia, Nokia, Nokia. Vamo a estar en el barolineo. Nokia, 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 Nokia. Nokia, 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 Nokia. Nokia, 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 Nokia. Gracias por ver el video.